Qué locura es este lugar, de verdad, increíble. Estoy en la Ciudadela prácticamente para mí sola. Nosotros hemos acampado por la zona de allá, en la parte de atrás. Enrique está sacando todas las cosas. La altura es increíble. Pueden creer que he tenido esas pesadillas de la bajada, porque literalmente tengo que bajar cerros de cerros como estos, y he acostado hasta el abismo. Mira, como experiencia es precioso, único, qué lindo, estás encima de las nubes, qué lindo. Lucy está que se mete en lugares que no debería. Mis perros son felices, yo soy feliz, mi ñaño es feliz. Pero es bien peligroso. La caminata es nivel dificultad 5 sobre 5, además del peso que vas llevando por aquí y por allá. Es un loco carlato. Vamos a ver por el otro lado cómo se ve. Es precioso. Bueno, seguiré investigando un poquito más la zona. Acá está mi fiel compañero Onche, persiguiendo a sus amigas las palomas. Y acá está Lucy, la señorita exploradora, y la ñaña que les habla. Y ya les contaremos aventuras. Adiós. Adiós. Adiós.